Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el patio en odor de las academias militares. Nos trae tantos recuerdos. Aquí se siente el espíritu del comandante supremo Hugo Chávez. Nos encontramos como el director de la academia militar de la Guardia Nacional Bolivariana, siempre la Fuerza Armada apalancando nuestro quehacer diario. Además, autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica, el gerente general de Programación y Control de Vegetación, Hernán Ome Machado, el gerente general de HACO y el gerente general de Bienes y Servicios. Estamos aquí en una actividad muy importante. Estamos entregando en nombre del presidente Nicolás Maduro la cantidad de 51.500 herramientas, materiales, equipos, uniformes, vehículos para seguir fortaleciendo el Programa Nacional de Programación y Control de Vegetación, que para nosotros es sumamente importante para la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Es por eso que hoy estamos aquí con la Fuerza Trabajadora de Corpo Electro en el área de control de vegetación. Son más de 2.000 hombres y mujeres desplegados a largo y ancho del territorio para garantizar el mantenimiento de más de 53 plantas de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, para garantizar el mantenimiento de más de 853 subestaciones de transmisión y distribución. Tenemos más de 30.000 kilómetros de línea que hay que mantener y hemos dedicado de manera especial 363 corredores claves para seguir avanzando en el mantenimiento en época de periodo lluvioso, como estamos en esta época actual, y en época de periodo seco, cuando están los incendios forestales. En este caso, pues, estamos atendiendo toda la geografía nacional y en estos 368 corredores, hombre, estamos atendiendo 42.500 hectáreas para seguir fortaleciendo este programa tan importante que permite la estabilidad, confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Es importante destacar que también se incorpora como una caracterización del 1x10 del buen gobierno el control de vegetación. Hemos recibido más de 18.000 reportes de las comunidades que necesitan que le ponen un árbol, que la línea está chocando con la rama de un árbol y donde está listo el control de vegetación, los hombres y mujeres, para resolver y atender a nuestro pueblo. Y hemos resuelto 14.500 reportes del pueblo de Venezuela en la atención del 1x10. Y bueno, todos los días inventamos algo. Todos los días la creatividad, el ingenio de la fuerza atrasadora ante este periodo especial de adversidad, ante este brutal y criminal bloqueo económico y financiero, bueno, aquí diseñaron unos equipos multimodales, multipropósitos, para atender en zonas confinadas el control de vegetación, llamadas brigadas de reacción inmediata de control de vegetación para atender las emergencias que se presenten y la solicitud del pueblo. Que junto al pueblo estamos seguros que con el 1x10 venceremos. Venceremos. Gracias.